Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Descubren a Javier Moliner vestido de Papá Noel con un saco lleno de votos por correo. Javier Moliner, presidente del Partido Popular y de la Diputación de Castellón, ha sido descubierto entrando en residencias de la tercera edad vestido de Papá Noel y con un saco lleno de papeletas de PP. Javier Moliner ha declarado lo siguiente tras ser descubierto. No hay nada extraño aquí, simplemente estamos trayendo los regalos de Papá Noel por adelantado. Nosotros les regalamos papeletas y ellos, como reconocimiento, nos devuelven sobres cerrados en el que nosotros no sabemos de ninguna de las maneras qué es lo que hay dentro. ¡Jou, jou, jou! Además, un equipo de cinco notarios disfrazados de reno acompañaban al séquito regalando bolígrafos a los habitantes de la residencia. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Acolchan la sede del PSOE de Castellón con goma espuma para evitar heridos en el gran batacazo de este domingo. Las obras de acolchamiento con goma espuma de la sede del PSOE de Castellón han finalizado esta semana. Al parecer, el motivo de las obras del local de la calle Carcajente es para evitar que ningún miembro de la candidatura socialista se haga daño en el batacazo que se van a llevar este próximo domingo. Además de las obras en el local, también han retirado cualquier mobiliario que pueda ser peligroso como mesas de cristal, estanterías y sillas. Desde el PSOE también se ha encargado un kit de 20 cascos de bicicleta, así como coderas y rodilleras. ¡Sentiros orgullosos del PSOE! Compromís Podemos decidió el orden de las listas con una gincana. Según ha podido saber Furtapatos News en exclusiva, Compromís y Podemos decidieron el orden de sus listas electorales en una gincana celebrada en un campamento en Benasal. Por un lado estaba el equipo de Podemos, formado por Cristina Varela, Íñigo Errejón y Tania Sánchez, que enfrente tenían el equipo de Compromís, integrado por Marta Sorli, Enric Nondedeu y Artur Mas. La primera prueba consistió en una carrera de sacos en la que salió vencedor el equipo de Podemos al contar con la experiencia de Íñigo Errejón, quien había estado practicando duramente al salir de clase con sus amigos. La segunda prueba fue jugar al escondite y resultó vencedor el equipo de Compromís después de que Artur Mas se escondiera durante horas detrás de una bandera independentista. La tercera prueba, a pesar de la inferioridad numérica de los de Compromís debido a que no encontraron Artur Mas hasta una semana más tarde, fue ganada por la formación nacionalista en una prueba que consistió en el clásico concurso de llevar un huevo con una cuchara cogida con los dientes. De esta manera se decidió que Marta Sorli, de Compromís, fuera primera en las listas y Claudia Varela, de Podemos, la segunda. ¿Pero tú sabes quién está loca? Ciudadanos compra miles de caretas de Rajoy para mostrar su verdadera cara. El equipo de campaña de Ciudadanos en la provincia de Castellón ha encargado miles de caretas de Marino Rajoy para utilizarlas después de conocer los resultados electorales este domingo por la noche. Según informan desde Ciudadanos, se trata de una iniciativa para mostrar su verdadera cara a los españoles una vez hayan votado. Mira que os hemos dejado miles de pistas durante estos últimos meses, como por ejemplo el hecho de que hayamos pactado siempre que ha sido posible con el PP. Sin embargo, para que quede más claro, hemos comprado estas caretas, afirma el responsable de campaña. ¡Qué fuerte, tío! ¡Cómo lo dice! Unidad Popular se da cuenta que comparte el 50% de su nombre con el PP. Una ola de estupor ha recorrido las sedes de Izquierda Unida después de que un avispado militante se diera cuenta de que Unidad Popular, la marca con la que se presentan las elecciones, comparte el 50% del nombre con el Partido Popular. Numerosos afiliados de Izquierda Unida han entrado en depresión y a algunos incluso les ha aparecido una pantalla azul de error en su frente. Por si fuera poco, también se han dado cuenta de que las siglas de Unidad Popular, es decir, UP, es el 50% de las siglas de Unión, Progreso y Democracia. Por lo que las crisis nerviosas han producido daños mayores. Sebastián Bretones, cabeza de lista por Castellón, ha convocado una asamblea provincial para realizar una terapia de grupo conjunto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? UP y D al FIP 2016. Unión, Progreso y Democracia ha sido invitado al FIP 2016 después de que haya decidido que tras las elecciones del próximo domingo, en las que previsiblemente no se comerán un colín, se disuelvan como partido para conformar a una banda de rock country. Los responsables del partido ya llevan meses trabajando en algunas de las canciones, que tendrán un tono menancólico. Votante, ¿por qué me abandonaste? O, con lo que yo he denunciado por ti, serán algunos de los títulos de sus canciones. Andrés Erzog, número uno del partido, se ha despedido afirmando que está agradecido y emocionado y que solamente le queda decir, gracias por venir. Vox pide a Furtapatos News que le incluyan en el noticiario especial elecciones. El partido Vox ha solicitado a la Junta Electoral que les incluyan en el noticiario especial de elecciones de Furtapatos News, después de que se enteraran de que iban a ser obviados por falta de espacio. Finalmente, desde este noticiario hemos accedido a la petición, pero como no tenemos nada que decir, simplemente nos dedicamos a rellenar segundos sin decir nada concreto sobre ellos y hablando muy despacio. Después de completar el tiempo requerido, damos por finalizada la noticia. Que vamos, que le ha liado pardas, ¿sabes? Más información en próximos boletines de Furtapatos News y en el teletexto de tu televisión.